Hola mis futuros científicos y emprendedores en alimentos. Hace como dos meses estaba tomándome un café con un cliente y nos pusimos a hablar de las materias primas del futuro, porque cada día se ve más que lo que consumimos hace dos décadas y era normal, ahora es satanizado, pero aun cuando una materia prima es satanizada se sigue consumiendo porque es económica o el consumidor no le importa realmente. Tenemos como ejemplo las sales de nitro que utilizamos para conservar los embutidos cárnicos o el uso de ácidos y bases fuertes en la industria alimentaria y estos solo son algunos ejemplos, pero hay muchos más ejemplos unos más delicados que otros, pero bueno eso es normal en toda industria, no solo pasa en la industria alimentaria. Volviendo al tema las materias primas económicas, indiferentemente si son sanas o no, siempre serán las más consumidas, y no importa la mala publicidad que tengan, los productores de estas materias primas ganan por volumen, no por el concepto de calidad de los consumidores, pero ahora hay un problema y es que las materias primas ya no se pueden producir con los mismos costos de hace dos o una década, por las condiciones ambientales, geográficas, políticas, sociales, por eso ahora hay tantos nuevos emprendimientos en desarrollo de materias primas para poder reemplazar las actuales que ya están saliendo al mercado, pero hay seis nichos por así decirlo, que cada día toma más fuerza en la industria y aunque son relativamente nuevos cada año son más solicitados por la industria y la sociedad y actualmente la crisis sanitaria que está sufriendo el mundo está acelerando el cambio o mutando el mercado como algunos me han dicho, porque después de esta pandemia el mercado y la sociedad no volverán a ser los mismos, generando que muchas empresas tengan que cambiar sus sistemas de logística y hasta su metodología de producción, pero bueno, vamos a comenzar a explicar las futuras industrias alimentarias que moverán el mercado del mundo. Jugo de cucaracha, medicamentos, saltamontes en todas las posibles presentaciones, proteína texturizada de insectos, aceite de tenebrios, harina de casi cualquier insecto, piensos para ganado, filetes de caracoles y puedo seguir nombrando más productos que ya están siendo producidos o están en prueba, pero estoy seguro que me puedo gastar más de un minuto hablando sólo de las aplicaciones que ya están en el mercado. Pero lo más importante a resaltar es que el mundo de los insectos es enorme, hasta el punto que casi todos los años se descubre una nueva subespecie o especie de insectos, y estoy seguro que por el momento y por el concepto de no consumir insectos no hemos explotado todo su potencial, pero algunas organizaciones ya están gastando esfuerzos en promover su consumo, sobre todo porque su producción casi no afecta al medio ambiente. Un ejemplo perfecto es la FAO, que lleva estimulando el consumo de insectos a nivel mundial desde el 2003, porque no es un secreto para nadie que la mayoría de humanos se reproducen de forma irresponsable y enérgica, parecen conejos, pero indiferentemente si se reproducen o no hay que producir alimento para todos, pero el mundo no dispone del agua o el espacio suficiente para cubrir las necesidades de la humanidad, sino seguimos alimentando de la misma forma que nuestros abuelos, que podían comer carne de animales que comían más grano, agua, medicamentos que ellos, por lo tanto necesitamos fuentes de alimentos que no tengan niveles tan altos de exigencias para su desarrollo, por esta razón una de las fuentes de materias primas, alimentarias, renovables y podríamos decir que no contamina hasta cierto punto, son los insectos, en todas sus presentaciones. La carne es una necesidad natural de los seres humanos, indiferentemente si son vegetarianos o veganos, cuando hablamos de una nutrición humana, es inevitable hablar del consumo de carne en las etapas de desarrollo de un ser humano. El problema es que la producción de carne en este momento es altamente ineficiente en algunos puntos, el consumo de recursos como agua, espacio, medicamentos y tiempo son demasiado altos, si pensamos en la demanda como tal. El mejor ejemplo son los bovinos, donde tenemos que esperar hasta 24 meses, más o menos, para poder sacrificar a los novichos. Y si hablamos de su consumo, hay varios estudios, el problema es que cada variedad de ganado bovino es diferente, un Angus no consume lo mismo que un Cebu, pero para darnos una idea de cuánto puede consumir un bovino para producir un kilogramos de carne, podemos ver estas cifras de la FAO, donde declaran que se necesitan 1.500 litros de agua para producir un kilogramo de grano y 15.000 litros de agua para producir un kilogramo de carne roja. Hay otras fuentes donde declaran que se necesitan 12 kilogramos de materia seca para producir un kilogramo de carne, pero solo son datos de referencia. Y si hablamos de espacio en granjas más o menos tecnificadas, podemos ver de 3 a 4 vacas por hectárea. Si las tenemos en pastoreo o si hablamos de ganadería intensiva, el número de cabezas por hectárea varía según el modelo de ganadería, pero siempre supera las 20 cabezas de ganado por hectárea. Ahora volviendo a las cifras de la FAO, podemos ver una proyección de producción, pero aunque la proyección es hasta el 2018, vemos que la producción de carne bovina está aumentando constantemente y uno de los grupos que más consume carne son las personas de estratos de clase media, que también están en crecimiento actualmente en el mundo, aunque después de esta pandemia no sabemos y podemos ver que las carnes más importantes a nivel mundial son las de bovinos, aves, de corral y el cerdo, que por lo general se cría de forma intensiva. Y vemos que cada vez se pueden disminuir más los costos de producción, pero a costa de utilizar alimentos que podemos utilizar para la alimentación humana. Pero bueno, por esta razón vimos que algunos gobiernos ya están tomando medidas, porque el problema de la producción de carne actual es que está basado en piensos hechos a base de granos. Y podemos escuchar a políticos hablar que la única forma de salvar el mundo es eliminando o disminuyendo nuestro consumo de carne. Pero para mí no hay razonamiento más absurdo, sobre todo porque al ser humano no le gusta disminuir su velocidad de consumo. Pero bueno, las mejores opciones porque son extremadamente eficientes para producción de carne a bajo costo, no necesitan granos y no demandan demasiado espacio para criar son las especies menores como los cuis o los conejos. Sí, son súper económicos de producir. Una hembra cuy puede dar de 4 a 6 crías y se tardan en engordar de 20 a 30 días y se pueden utilizar piensos de forrajes para acelerar el tiempo de engorde. El único problema con el consumo de carne de cuis o conejos es que las personas los ven como mascotas tiernas que están ahí para escucharlos cuando no hay nadie más. Pero estoy seguro de que con el tiempo ese problema se podrá superar, sobre todo porque ya se está utilizando carne mecánica de conejo en la producción de algunos embutidos de consumo masivo en Colombia. No le voy a gastar tiempo a este punto porque ya estoy desarrollando un vídeo solo para este tema, pero en resumen, toda industria necesita aditivos, indiferentemente si son buenos o malos, pero el problema es que la legislación alimentaria es más permisiva con los aditivos naturales, entre comillas claramente, porque los vemos como otro ingrediente. Por esta razón vemos que hay varias empresas que patrocinan investigaciones de diferentes plantas que pueden ser utilizadas como aditivos o las entidades educativas que estimulan que los estudiantes investiguen estos temas. Por ejemplo, podemos buscar en Google Académico, eliminando las citas y las patentes y solo buscando los artículos del 2019. Utilizamos las palabras clave aditivos alimentarios naturales y tendremos como resultado más de 1700 artículos. Realmente hay un gran auge en desarrollo de aditivos que no tengan impedimentos legales para su utilización y que sean saludables por el momento. Antes debemos entender un concepto muy importante y es que es la huella hídrica, que en resumen es la cantidad de agua que utilizamos para producir un producto o servicio. Y tal vez se estarán preguntando qué tiene que ver este tema con la alimentación humana a futuro, pues está tan relacionada que ahora uno de los ejes de investigación para poder enfrentar a la falta de alimento es para saber cómo optimizar el uso del agua, o en otras palabras, cómo disminuir nuestra huella hídrica en nuestros procesos. Por esta razón, los productores de peces y diferentes agricultores están intentando aplicar diferentes técnicas para bajar el consumo de agua, pero la que ha dado mejor resultado ha sido la implementación de sistemas de acuaponía, que trata sobre la combinación del cultivo de plantas por hidroponía y la crianza de animales acuáticos, generando un sistema hasta cierto punto, donde los animales acuáticos generan unas características en el agua adecuadas para el desarrollo de algunas plantas. Ahora, una de las combinaciones que vemos aquí en Colombia es la crianza de trucha con la producción de lechuga crespa, pero les soy sincero, actualmente soy muy ignorante en este tema y no he estudiado lo suficiente este tema para mostrarles datos realmente interesantes, aunque les puedo contar que las truchas cultivadas por este medio sí tienen algunas diferencias de sabor muy pequeñas, pero que pueden ser un plus en el mercado. Son irónico, pero siempre la industria alimentaria siempre estará buscando una nueva fuente de aceite, para reemplazar la fuente de aceite de turno. Pero si tienen dudas de dónde se puede obtener aceite, pues bueno, podemos obtener aceites de fuentes como de insectos, de fuentes animales, simplemente retimos los cortes grasos. Todos los animales tienen depósitos de grasa, sean cerdos, pollos, vacas, cuis, pescados, de fuentes vegetales. Ahora, la que está más de moda es la grasa de coco, el eterno aceite de oliva y el económico aceite de palma. Ahora, en este tema hay mucha más información, pero creo que ya se han dado cuenta de la importancia del uso de las grasas en la industria alimentaria y que uno de los sectores industriales con mejor rentabilidad es la industria de aceites y grasas procesadas, porque todos los productos más distribuidos y comercializados de la forma industrial contienen siempre alguna grasa procesada hasta cierto grado. Actualmente, las personas en el proceso de la pandemia se están dando cuenta que no saben cómo conservar los productos frescos. Muchos nos dimos cuenta que los productos enlatados y embutidos fueron los primeros en acabarse en los almacenes y ya se sabe que no se debe de abusar del consumo de esos productos, sobre todo porque algunos tienen unos aditivos relativamente tóxicos si consumimos muchos de ellos. Y solo es que una persona se consuma más de 500 gramos de salchichas económicas de alguna tienda para que se sienta mal y tenga síntomas de intoxicación. Esto está generando que las personas busquen empresas enfocadas en conservas sanas o mejor dicho, sin aditivos que los pongan en riesgo. Y esto generará que las personas comiencen a ver la naturaleza de los productos y los acepten como son. Algunos conocidos me preguntaban cuáles eran las conservas más sanas de frutas y verduras. Y la respuesta es muy sencilla, las conservas hechas únicamente con azúcar, vinagre o por procesos de fermentación, aclarando que ninguna de esas conservas necesita algún aditivo. Si aceptamos la naturaleza de los productos mismos porque pueden durar años, pero su comportamiento no es tan convencional como los productos procesados para ser súper bonitos. Les tengo el ejemplo del encurtido de ajos. Si aplicamos una metodología tradicional como la que nuestra abuela nos enseñó que era encurtir los vegetales en la solución de una parte de agua por una parte de vinagre blanco con sal y los condimentos que quisiéramos y empacamos en recipientes de vidrio la solución de vinagre caliente con los ajos y generamos el vacío con los recipientes de vidrio, podemos tener conservas extremadamente duraderas sin alterar de forma tan significativa las propiedades naturales de las verduras o en este caso ajos. Pero los ajos se van a poner verdes o azules. Pero está bien, solo es una reacción enzimática entre el aminoácido alina y una enzima llamada alinaza. Es más, yo he tenido la oportunidad de probar una mermelada hecha por una señora que conocí en Bogotá de más de 6 años y era de mora con azúcar, no más. También he probado un encurtido de 13 años que tenía coliflor, apio y pimentón rojo y estaban en perfecto estado, aunque con los que iban conmigo tenían como miedo de consumirlo por el tiempo que tenía. Pero sabía bien y sabía bien. Pero el punto es que el futuro de las conservas es la eliminación total o parcial de los aditivos, la aceptación de la naturaleza de los productos. Y posiblemente estaremos viendo como el vidrio aumenta su participación en los empaques de conservas, destronando la lata de aluminio. Bueno, es importante resaltar que la rentabilidad de estas fuentes de alimentos o procesos depende del manejo y conocimiento técnico que apliquemos y el desarrollo de estas fuentes de alimentos o procesos no es complejo. Lo más importante para poder explotar estas fuentes de alimentos es tener algo de imaginación para poder comenzar. Y lo más duro de un negocio es poder comenzar indiferentemente de las circunstancias que nos rodeen. Porque aunque el mundo comienza un proceso de recesión económica, la sociedad está cambiando por una pandemia, todos los sectores tienen pérdidas, las personas siguen exigiendo alimentos saludables o no, baratos o caros. Solo exigen que los alimentos no pongan en riesgo su salud y la de su familia. Y espero que este video les sirva compañeros y los acerque más a la creación de su propia empresa. Porque estoy seguro que los que logren superar este momento podrán hacer historia y quedan registrados como los pocos que tuvieron el valor de superar una recesión económica y prosperar. Listo compañeros, ya terminamos este video. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y compartirlo para así apoyar el crecimiento del canal. Si este video les dejo una duda, no duden en dejarla en la caja de comentarios para poderla responder. Si les gusta el contenido del canal, pueden realizar donaciones por Paypal o apadrinar el desarrollo de una línea de videos por Patreon. Y no se olviden de tener una buena noche y alimentarse bien, porque somos lo que comemos. ¡Suscríbete al canal!